Monólogos o sea, sería bacano ver una encuesta de cuántos padrinos al día de hoy han hecho algo por usted en su vida cuál fue el último regalo lo último que hizo de su padrino el último regalo mío de mi padrino fue unos escarpines que le ponen en los piedras que son unas medias pero tejidas, más incómodas que tiene una bolita al lado pero espérate, ¿a qué edad? hay escarpines y manoplas, no a los 32 pues claro pero cómo se va a cortar pero cómo se acorde así unos escarpines es que muy incómodos como así, o sea, tallaban a los a la media le tallaban pero eso tiene que tallar unas medias tejidas eso tiene que tallar y hay un combo escarpines y manoplas y los niños son así como cuando a los perros les ponen zapatos más incómodos los pelados con eso es que hay tan lindo con eso que el niño es maten es un french fudel andando ¡Bravo! ¡Bien, stop! Amigos, de las cosas más aburridoras por uno de hombre y ya, pues las mujeres también porque también les pasa es afeitarnos ¿sí o qué? Uy, esa vaina es muy mamona sobre todo porque cuando uno por ejemplo yo que me dejo el bigotico y eso a varios les ha pasado que cuando uno decide como cerrar ciclos cambiar se ha matado a alguien o algo y uno necesita cambiarse la identidad se quita el bigote y uno queda como que pierde la personalidad ¿no? o sea, es otra persona el que queda y uno como que pierde el bigote y como que el labio arriba o sea, a mí me dice a mí me dice que uno recién se quita el bigote y uno ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Mucho gusto! como si uno no pudiera masticar o sea, marica métame esa sopa por sonda porque no puedo masticar mira, es que me quité el bigote y aparte porque cuando uno se está afeitando se da cuenta que los pelos nacen de forma desordenada ¿no les ha pasado que uno como que empieza a afeitarse y uno a veces como que se repara en el espejo y por ahí la barba viene por acá y hay un pelito acá pues como haciendo una vida solo independiente y uno es como mira este manqui así ahí o sea, como llegó ahí si todos vienen acá en filita y él no, yo me voy por allá solito yo soy muy independiente yo me voy a quedar por acá y hay pelos que no entiendo la funcionalidad por ejemplo ¿ustedes han visto que a uno le salen y es que pelitos en los dedos de los pies? ¿pa' qué hijo de p***? ¡Ah! uno dice listo el cuerpo humano evolucionó todo está ahí por algo pero ¿de qué p***? nos están protegiendo esos dos pelitos que hay ahí ¿se han visto? que hace ver ese dedo como todo raro todo feo ¿no? uno dice pero ¿pa' qué dos pelitos? es como señores calvos que se pasan los dos pelitos para acá y creen que hoy ya ¡ay marica! no es calvo no son los dos pelitos ahí abandonados pero marica si fuera por evolución uno debería nacer como con almohaditas ¿no? para que no le peguen el hijo de p***o chiquito porque el pelo cuando uno le casca con el dedo el pelo no hace ni mierda no tú no deberías tener como una almohadita o algo o directamente evolucionar a no tener el dedo chiquito del pie no ¿se han visto que el dedo chiquito es muy chiquito porque cuando uno va a pegar con la cama es el más grande de todos usted cuando me pega en el dedo gordo nunca ay me pegué en el gordo es el chiquito que ve la hijo de p***o en la cama este es mi momento le voy a recordar que tiene dedo chiquito que porquería eso vengo de una tanda hace poquito me pasó una cosa muy maluca y fue que me robaron en la tarjeta de crédito pasaron cosas muy asombrosas fue porque yo llegué un poquito borracho a la casa y entonces estaba pues como que me desperté a las 7 de la mañana cogí el celular y tenía 48 mensajes de texto 48 mensajes de texto y yo en medio el guayabo empecé a mirar y es que compra probada en yo no sé dónde compra y yo como así y lo que me pareció raro fue que salí es que compra probada 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 y yo que además me pagó muy raro porque el cupo de la tarjeta era de 2 millones y empecé a mirar todo eso y yo marica al hijo de p***o ladrón me sacó 47 millones de la tarjeta de crédito y yo marica pero como así si yo voy a pagar una vaina de 2 millones 100 y me dice ay no no tiene cupo y al hijo de p***o le soltaron 46 de más y yo miraba que y todo eran tiendas en Estados Unidos y lo más charro fue que yo con ese susto porque claro empecé a mirar yo que no puede ser entonces llamé al banco y entonces empezaron es que investigar es que ay si efectivamente no sé qué si tenés unas compras no sé qué no fue usted y yo pues por eso estoy llamando porque no lo fui yo y entonces empezaron a mirar y llega el mano y me dice es que sí efectivamente aparecen todas esas comprafacturas con su tarjeta de crédito es que pero dígame una cosa y yo qué pasó es que aquí aparece una pizza 18 dólares y yo es que usted compró esa pizza y yo y no te dan ganas de fíjate en qué se gastó lo hijo de p***o 47 millones o sea se quedó pegado en la pizza y es que usted compró esa pizza y yo de marica creo que hay más millones por resolver y yo y yo eso no y yo lo que más p***o me dio fue que el hijo de p***o me robó porque robó es que entre la una de la mañana y las cuatro y robó y le dio tiempo de parar a pedir p***ita porque es que robar también da como cansa ¿no? el hijo de p***o hizo la pausa activa y yo bueno bacano que lo invité a la pizza porque pues fue una jornada de trabajo muy larga es que el trago hace mucho estragos muchachos por ejemplo a mí una vez me dio una cosa muy tecera que yo me estaba volviendo muy como que un poquito alcohólico y una vez o sea yo me tomé una botella diaria cuando nos metaron al encierro que nos cerraron por la pandemia y eso los primeros 10 días yo me tomaba una botella de vodka diaria porque estaba súper mal yo creí que me iba a quebrar o sea no podíamos grabar el programa no habían teatros abiertos o sea estaba súper embalado y yo con ese bar lleno y yo hágale 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 y el día 10 yo ya estaba pues marica yo medio lolía y yo y fue muy charro porque yo era mirando la botella y yo no sé si ustedes han reparado las botellas de los tragos yo me puse a mirar y decía es que vodka es que 41% de volumen de alcohol y yo miraba eso y yo como yo y medio agüeva para todo yo decía lo único que quedó en la cabeza pensando es que ¿por qué 41? ¿por qué no 40 cerrado? ¿no? o sea ¿quién fue el que dijo allá en la fábrica? no, 42 es muy fuerte y 40 no le cogen póngale 40 ahí yo dije que esa mierda el muchacho gracias chau monólogos sin propina monólogos